Esta es la señal que nos acaba de llegar en ese supermercado que vendía comida kosher, al menos cinco personas habían sido retenidas por uno o varios terroristas. Allí se habrían producido al menos cuatro detonaciones en los últimos minutos y según la agencia Associated Press estarían liberándose los primeros rehenes. Y por otro lado, el fin de la pesadilla podría estar también cerca en la nave industrial de Dan Martín, a 30 kilómetros de París. Allí estaban atrincherados los asesinos de la revista Charlie Hebdo. Han estado durante nueve horas atrincherados y este es el momento en el que hace solo unos minutos comenzaba el asalto final a esa imprenta. Gases lacrimógenos, hemos oído disparos y estamos en Dan Martín en directo. Daniel Puchol, muy buenas tardes. Diversos medios están dando ya por muertos a los asesinos yihadistas. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí en este momento? Sí, buenas tardes. Como acabáis de ver en imágenes, se acaba de producir un asalto por parte de la policía. Ha habido una ráfaga de disparos, una detonación muy fuerte y olor a pólvora. Las azoteas siguen tomadas por los francotiradores. Y la verdad es que ahora están pasando delante de nosotros justo muchas ambulancias, bomberos y la policía. La tensión ha empezado a subir en estos momentos justo después de que, como decimos, se produjera ese asalto por parte de la policía. Esta es la señal en directo que nos está llegando en este momento desde Dan Martín. Coches de policías, bomberos, como decía Daniel. Y sobre todo, Daniel, ¿qué sabemos de los rehenes? ¿Qué sabemos de los asesinos? ¿En qué situación están en este momento? ¿Hay información clara? No, no hay ninguna información. No podemos adelantar nada en este sentido, puesto que la detonación se ha producido a alrededor de 500, 600 metros de aquí, de donde nos encontramos, en Dan Martín. Y la verdad es que no podemos ofrecer esa información. No sabemos el estado ni no podemos confirmar la muerte de los terroristas ni tampoco el estado de la rehen. Bueno, esto acaba de ocurrir, gracias, Daniel. Son las primeras imágenes, la primera información que estamos recibiendo de este asalto final. Este punto en concreto, esta señal en concreto, es de Dan Martín, a 30 kilómetros de París. El otro foco estaba en el centro de la capital de Francia. Allí vamos a buscar también la última hora, porque en este asalto coordinado, Nuria Zamora, ¿cómo ha sido el final de ese atrincheramiento en el supermercado de comida kosher? Se confirma que el secuestrador ha muerto. Las primeras informaciones eran que los testigos habían oído al suelo. Estaba al suelo, lo tenemos por parte de la policía, parece ser así, porque se confirma que ha muerto el secuestrador. No se sabe si estaba él solo, si hay en más. Desde aquí, que estamos a unos 100 metros del lugar, lo que vemos es mucho paso de ambulancias. Cinco han ido hasta allí, también han instalado dos hospitales de campaña. Gracias, Nuria. Estos son los dos puntos de interés en este momento. Manuel Marlaska, el asalto final nos ha pillado en directo. Un asalto final simultáneo, además, que tiene su lógica para preservar la vida de todos los rehenes. Lo último que quería la gendarmería, que es la que ha llevado el peso de esta operación, el GIGN, uno de los mejores cuerpos antiterroristas del planeta, parece que hoy ha quedado claro por qué, pues lo que no querían era que un asalto llegase después del otro. Querían dos asaltos simultáneos para preservar la vida de esos rehenes. Las informaciones de varios medios franceses apuntan a que los dos terroristas, los hermanos Cauchy y el terrorista que estaba reteniendo a al menos cinco rehenes en el sur de París, habrían sido abatidos en esos dos asaltos simultáneos. Lo que parece en las últimas 48 horas es que esto ya no era un ataque puntual a la revista Charlie Hebdo, sino que había varias personas involucradas y ha habido distintos puntos donde han asaltado y han atacado incluso con rehenes. A primera hora de esta mañana conocíamos la conexión entre Saeed y Sheriff Cauchy con las personas o las personas que ayer mismo habrían asesinado a un agente local en París, al sur de París precisamente. Se radicalizaron en la misma célula, formaban parte de la misma célula yihadista, pertenecían a la rama de Al-Qaeda radicada en Yemen y había una conexión clara entre los dos. Eso, según la policía, ese mismo terrorista que habría asesinado a la policía local sería el autor material del secuestro en el supermercado de comida Cauchy. Lo que estamos viendo en la pantalla en este momento serían todas esas personas que en las últimas horas han retenido a distintos franceses, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Los dos de la izquierda son los hermanos Cauchy, los conocemos casi desde el primer día, identificados como los asesinos de los dibujantes de Charlie Hebdo y de los dos policías, y a la derecha una imagen que difundían las autoridades francesas hoy mismo, a mediodía. Uno de ellos es Amedic Ulivali. Sería el autor material tanto del asesinato de esa policía ayer por la mañana, de esa agente local al sur de París, en una carretera al sur de París, y su compañera Ayad Boumedien, que la policía ha pedido ayuda precisamente para detenerla. Estaría relacionada también, al menos con ese tiroteo en el que murió la policía local ayer. Ha batido el hombre que habría retenido en el supermercado en París. La que vamos a ver ahora mismo es la señal en directo que nos está llegando en París. Acaba de ocurrir este asalto final. Todas las imágenes que van a ver son nuevas, se están produciendo. Hay muchísima inmediatez. Y vamos a contar los datos, cuando los tengamos, confirmados, cuando estén verificados y contrastados. En este momento las fuerzas de seguridad, los bomberos, servicios de emergencia, son los que están tomando los dos puntos, tanto el polígono a 30 kilómetros de Francia como este que estaban viendo en París. Un ataque coordinado con gases lacrimógenos, Manuel, precisamente porque había rehenes. Ese humo que... Ese humo que... Ese humo que... Ese humo que...